La Guardia Civil ha detenido a un matrimonio británico de 54 y 59 años que ofrecía a sus hijas menores de edad para mantener relaciones sexuales con un conocido a cambio de dinero. Los hechos ocurrieron en 2009 y tras conocer su sentencia en 2016 por un delito de abuso sexual a menores, huyeron de Mallorca donde residían. El matrimonio permaneció durante meses oculto en una caseta de obra a las afueras de la localidad malagueña de Cártama. Ambos detenidos han sido puestos a disposición del juez que ya ha decretado su ingreso en prisión.